Me siento un poquito moro, sí, quizás sí me siento un poquito moro Yo soy un moro de Tanger y me quiero presentar Hombre que pasa de todo, me llaman el moro Juan Tengo 33 mujeres como si me da un sur Pa' completar las cuarenta necesito siete más Oh sí, por alá, me llaman el morito Juan Oh sí, por alá, me llaman el morito Juan Oh sí, por alá